como es común bueno no es común pero esto es un vídeo rapidísimo lo nuevo de hoy es que Emma Emma está embarazada se descubrió se vio con su novio en la calle por primera vez después de tantos meses en Los Ángeles y se le ve a Emma con una panza un poco más revoltada y también hoy se reveló el primer tráiler de The Groot 2 donde podemos ver que también se va a participar en esta película como lo participó en la primera entrega dándole voz a la personaje de Ed que es en la que estamos viendo en estos momentos les mostraré un pedacito de lo que nos trae Emma para esta cinta what's that it's just a scar every mark is an adventure and my dad doesn't even know about this one whoa peanut dough you're not allowed outside the wall nope this farm is like your cave you're just like me I feel like you see that wall yeah you want to jump in yeah we'll be back before anyone knows y como vieron amigos de Emma stand universe se nos viene se nos viene The Groot 2 para este noviembre bueno por lo pronto esto sería todo no hay mucha información al respecto sobre el posible embarazo de Emma The Groot sabemos que lleva lleva para noviembre así que